Los mexicanos están para pelearle a 15 ¡Gol! 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 ¡Arriba las chivas cabrones! ¡Gol! Chivas que mete el centro al corazón del área, la pelota que se extiende, el Bofo que la pelea, aquí aguanta Bautista, el disparo, ¡Golazo! ¡Gol! La pelota describe una parábola y se mete en la horquilla, el pago de Ondansieri, un espectáculo. ¡Gol! 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 ...A buscar el segundo, a buscar el segundo, el centro, ¡quién disparó! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo, Marco Fabián! ...de esta hemorragia futbolera del miércoles como una de las estampas más hermosas. ¡Golazo impresionante! a todos los hombres de América y Chivas en la distancia errorazo de Germán viene Ramón, tiro gol y lo tira totalmente cambiado al otro poste con la parte interna muy buena dirección se le complicó en el primer partido Guadalajara, el toque ahí viene el pase filtrado pulido la peina la defensa no estaba colocada correctamente Nahuel Guzmán no pudo hacer absolutamente nada se va a adelantar Droguet allí está erguido Michel le va a pegar Droguet le va a pegar Droguet le pegó Michel, Michel, Michel Chivas a la Copa Libertadores buen por Chivas efectividad total y bueno los soles desde la tribuna Chófis Saldívar Kulit otra vez Chófis viene Chófis sigue Chófis gol ¡Gracias! 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 y viene el cambio en media cancha cuando ya recibe el equipo azul el segundo gol y podría recibir un tercero y no logran cortar ese esa esa pelota la verdad tenía todo para poderla cortar aquí está chivas viene con el centro el remate y 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